Para que quede bonito. A ver Miguel, ¿se acuerda de todo lo mío? Vamos a recordar. Que tu imágenes me siga, dame la razón de vivir. Siento que si de mí te agregas, se me acaba la vida. No tengo amanecer. Pero todas las canciones no solamente las hacía Meme. ¿Ustedes también hicieron alguna? Yo compuse, Miggy y yo compusimos para el cuarteto. Yo compuse una que me gustó mucho que era, ya, llegó la felicidad a mi corazón. No, donde tú hacías el falsetazo ese en casa de no sé dónde, porque aquello era horrible lo que tú hacías ahí. Bueno, por eso estaba ahí. Es que él componía para él. Imagínate, imagínate, esta gente eran mis ídolos. Yo seguía a todas partes, sin conocerlos, sin tener amistad con ellos. Me acuerdo de un recital que tuvieron ellos en la comunidad de Breda, con un ciclón. Un ciclón, por Dios. Imagínate después, como yo me sentí cuando yo integré el cuarteto de Meme Solé. A mí me parecía que era mentira. Y yo que era, esta gente eran mis ídolos de toda la vida. Y Meme cantando al lado mío aquí y cantando algunas de las canciones que ellos también hacían. Que eran de Meme y de Caron Quintana también. De Caron Quintana también, ¿no? Mía y de Héctor. ¿Porque hacían un binomio? Yo era letrista y él era... Yo le ponía la música y él la letra. Ya tenía un binomio. ¿Cuánta exigencia necesita un cuartetero en el momento del montaje de la cosa? Imagínate tú, primeramente, si tú acostumbras de cantar como solista dentro del cuarteto, tú tienes que intentar hacer la voz, como decimos nosotros, blanca. Sin vibrato. Para que el acorde salga limpio. Esa es una de las cosas. A la vez que te toques, ya después que tú no te toques un solo, vas a cantar tú. Incluso, perdón una vez que te interrumpa, tú sabes, para mí, es mi opinión, la voz más difícil dentro del cuarteto es el unísono. Ah, claro. El unísono es que se oye una sola voz. Tiene que ser una sola voz. Es la más difícil. Y muchas personas no lo entienden, piensan que lo más difícil es las voces, pero esa es una de las cosas más difíciles. ¿Sabes qué cosa? Perdóname, eso es lo lindo del Aragón. Sí, sí, también. Ustedes lo saben. Pero para dar una imagen, es como cuando vemos en el ballet una persona detrás de la otra que se ve solo una y hay muchas detrás, ¿no? Así misma. Es una sola imagen. Sí, una sola imagen. No se puede definir, ahí no se puede definir la voz de nadie. De nadie. Para mí eso fue mi escuela. Siempre lo he dicho en las entrevistas donde quieran preguntar. En la escuela mía fue el cuarteto, que me dio la posibilidad de aprender todo, además de las voces y el oído armónico y descubrir muchas cosas. Creo que nos dio disciplina, me dio rigor, me dio ética, me dio una serie de cosas, de sensibilidades, de esas cosas que te da el cuarteto, la unión, la amistad, el grupo. Y todo eso lo guardo del cuarteto. Y que me enseñó todo, todo lo que sé de música y de cantar y de hacer y todo lo que hago en un escenario, se lo debo a esos cinco años. Y a Meme Solito. A Meme Solito, a Meme Solito, a Meme Maestro. Siempre le digo a mi maestro. Nuestro maestro. Perdón, te pido, vuelve a ti, ya no podré vivir sin ti. Si le negaras el calor, a mi amor va a morir. Si tú volvieras junto a mí, terminaría mi dolor por ti, por ti, por ti. A Meme Solito, a Meme Solito, a Meme Solito, a Meme Solito. Sangre joven. No, pero también había muchos números de puntería también, que hacían Meme, que fueron un hit paré. Esa experiencia ha seguido un poco, tú la has seguido con el cuarteto de los cuatro, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Ajá. Es que es bueno. A cuatro años, el cuarteto de Meme también. ¿Y los podemos invitar aquí a subir? Sería bonito. Cómo no. Sí, cómo no. Sí. ¿Eh? Adelante. Adelante. Vamos. Bueno, bienvenido. Adelante. Hola. Sí, señor. Qué bien. Qué bien. Encantado. Bueno. Ven, ven para acá. Ven. Ven. Ah, sí. A ver. Está bien. Bueno, pues, a cantar, ¿no? ¿A cantar? ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a cantar? Vamos a cantar de Meme Solito sin un reproche. Ah, qué bien. Vamos a cantar de este grupo completo. Yo también. Sí, también. Sí. He meditado en estas noches Y la nostalgia que sentí de ti No es nada de lo que Ya no me invade tu pensamiento Y la temible soledad ya es pasapera Por eso ahora estoy dispuesto A descubrir que en cada nube Hay una estrella que trae reflejos De un mundo nuevo Que ha de estallar para la gran felicidad Tendré una vida Para darla nuevamente Sin un reproche Tendré mil noches Más repletas de ternura Que aquellas noches Pues me ha crecido el corazón Para evitar las ilusiones Y no dejar que muera en mi la dicha De poder soñar Y amar Y amar La, 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 la Sin un reproche Amén.